Tengo poco tiempo porque sé que tengo el tiempo montado, me monto en mi carro y prendo Siento que en la calle hoy me andan siguiendo y tengo par de gata y a mi combo suelto Hoy me vuelvo a la calle buscando riqueza y fama, hoy despierto y no reconozco las hebras que tengo en mi cama Hoy mi socio en el punto me dice que me está buscando, los guardias, el DEA, por estar traficando Hoy, hoy mi hermana cumple 15 y me dice que está embarazada, hoy en sala me dijeron que salió culpable mi pana Hoy el combo me dijo que conmigo se van a toa, ellos se van a toa, y yo por la calle también voy a toa Hoy el combo nos mandó a toa, ellos se van a ouzer al explorar los guardias que salió acond ا Cassandra